Música 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 No pude más opciones, de tener que preocupar No escuche desayunos de sufrir Vente que la mejor, escúchame la realidad Si la soñé, la soñé, la soñé, lo briné, crece el dolor Hay días como hoy, que me vengo a la verdad El silencio se abrió de mí Pensé que era un dolor, pero ya no hay vuelta atrás La mitad del mundo, el sabor de este dolor De lo que os voy a pasar Sofres de olvidar, demostrar que se hagan Total intensidad Que no descubran La mitad del mundo, el sabor de este dolor Nunca jamás junté valor Nunca pude ser capaz De mostrarme como soy Y ahora hablaré del dolor De lo que os voy a pasar Sofres de olvidar, demostrar que se hagan La mitad del mundo, el sabor de este dolor Nunca pude ser capaz De lo que os voy a pasar Nunca pude ser capaz De lo que os voy a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!